Hola mis amores, bienvenidas otra vez a este canal. Si no me conoces me llamo Selin y hoy tengo un video de maquillaje para el otoño. La verdad dije, hoy no tengo mucha cosa que hacer, entonces dije, ¿por qué no hacer un maquillaje ahorita para el otoño, para este año? Yo ya hice otros videos otoñales el año pasado, así que les voy a dejar los links aquí abajito en la cajita de descripción por si los quieren pasar a ver. Y este ya me tomé mi chocolatito calientito. También por si no me siguen, ahí se los mostré en mis redes sociales. Por si no me siguen, les voy a dejar el link de mi Instagram y de mi Facebook en la cajita de información o se los voy a dejar por aquí en la pantalla. Así que ahorita no tengo nada de maquillaje, nada más me hice un chongo y este, disculpen por el ruido. Entonces dije, ¿por qué no hacer hoy un video de maquillaje para el otoño? La verdad, ahorita estoy mucho con el color anaranjado o el color camello, que se le puede decir así, pero ahorita vamos a ver, a ver qué maquillaje sale. Ya me hice mi chonguito, ahorita ya nos vamos a alistar. Así que otra vez, no se les olvide suscribirse al canal por si no lo han hecho. Y antes de empezar este video, no normalmente lo muestro mucho en el video porque me gusta siempre ponerme una crema hidratante, casi como enseguida acabando de salirme de bañar o mucho antes de ponerme maquillaje para que mi piel absorba la crema. Esta vez estoy utilizando ya todos los días esta crema de hidratación que es de Lancome y que dice que ayuda a hidratar la piel por 24 horas y también tiene protección solar, solar, protección para el sol de 30. Entonces esta es la que estoy utilizando en este momento y vamos a empezar con este video. Voy a empezar con aplicar este corrector anaranjado de Maybelline que es para tapar las ojeras negras y muy oscuras. Normalmente utilizo la de LA Girl, pero esta vez quise cambiar un poquito. Utilicé este primer de Maybelline. Normalmente lo hago mucho antes del corrector anaranjado, pero se me olvidó completamente. Pero me acabé justo el tiempo para aplicarme mi base favorita que es de L'Oreal en Calvo Pro Matte. Ahora voy a utilizar la paleta de BH Cosmetics en este color camello o muy clarito, café claro. Y lo voy a empezar a aplicar en lo que es mi párpado superior. Y después voy a utilizar este café más oscuro y lo voy a empezar a ir difuminando en lo que es mi párpado móvil, perdón, y difuminarlo hacia adentro del ojo. Después voy a utilizar este anaranjado que está hermoso, nada más que no pigmentó tanto como yo pensé. Entonces utilicé un poco de Feshument. Y así funciona muy bien. Ahora este color está hermosísimo que se llama Sugar Raisin, que es de la paleta de Too Faced. Y me encantó cómo quedó este color. Está muy muy bonito. No se puede olvidar un poquito de corrector y a contornear el rostro. Ahora hice un delineado muy delgado. No lo quise hacer tan dramático y entonces ya saben que mi delineador favorito es de él. Y después de hacer este delineado, empecé, o bueno, hice, utilicé el Rimmel de L'Oreal. No utilicé pestañas falsas, pero obviamente si ustedes quieren lo pueden hacer. Después para abajo de los ojos utilicé un poquito de café con negro y trayendo ese color hasta la mitad del ojo para no cerrarlo tanto. Y después utilicé un poquito de rubor. Ahora, para iluminar el rostro, utilicé la paleta de Jade's All My Glow y utilicé el color Hallow. También lo utilicé en la punta de mi nariz y lo puse en lo que es, en el huesito de la ceja. Después para el labial se me hizo muy hermoso este color y perfecto para este otoño que es el color Vintage de NYX. Ahora, si no son tan buenas como yo para hacerse los labios, utilicé este delineador de labios Pump Together de White and Wild y un poquito de special mess. Esto es todo por hoy mis amores, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima.